Son presentimientos, rumores entre vientos ¿De qué vas a ese centro? Iré a ver si te encuentro Nos vemos por la noche en la cámara de faltas Y entre ruido y derroche te diré en voz alta Y pierdes tu tiempo en este lugar Ahogas lamentos en tragos y aceptación social No hay nada para ti o para mí aquí ¿Quién nos extrañaría? Con tu boca y la mía Animemos los días Y pierdes tu tiempo en este lugar Ahogas lamentos en tragos y aceptación social Vente conmigo ¿Cuál es tu amor? De aquel falso abrigo Vámonos, no regresemos jamás Con ellos no tenemos que sincronizar A nuestro ritmo vamos a bailar Perdón, no regresemos jamás Con ellos no tenemos que sincronizar Oh, en otro lugar Si tú y yo nos tenemos No necesitamos a nadie más 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 Gracias.